¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les va a llegar más temprano a todos ustedes Tengo un recado, uno por uno los iré cazando Quemamos varios cartuchos con la superpegueruro Arroclábamos la puerta desde adentro la camioneta Ganó la superpeguerra metralleta Mala rompieron cristales Sentí mi carne quemarse Y si esto fue una emboscada Que les sirva de enseñanza Lo que le dijo el pato la balza De aquellos que se escaparon Aquí les tengo un recado El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes Tengo un recado Uno por uno los iré cazando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!